¡Hola a todos, Kinder amigos y colegas coleccionistas! Bienvenidos a un nuevo video de Cisur Titi Tai Kinder. ¿Cuántos de nosotros hemos visto una y otra vez las caricaturas de estos hermosos pitufitos? Que nos han llenado de diversión y también las películas recientes que han salido. Hoy vamos a conocer dos hermosas colecciones que ha sacado Kinder Sorpresa de estos suspiritos azules. Las cuales al parecer no están basadas en ninguna película específicamente. Solo son pitufos en la ciudad y vamos a conocer sus talentos o profesiones. Es una misma colección en dos versiones y vamos a ver si son de oro. ¡Acompáñenme en esta nueva aventura! Bueno, primeramente hablaremos de esta hermosa colección de Smurfs in the City. ¿Qué quiere decir? Pitufos en la ciudad del 2018. Esta colección consta de 10 figuras. Y a la par conoceremos también la misma colección, solo que en versión dorada. Que es del 2021 y la cual consta de 8 figuras. Y vamos a ver por qué. En ambas conoceremos los talentos o profesiones de algunos pitufitos. Y vamos a ver cuáles son. No está de más decirles que a mí me encantaron las dos colecciones. ¡Están geniales! Primeramente tenemos a este pitufito que va haciendo jogging. Aquí él va muy deportista con sus audífonos y su traje deportivo. En la base, en la parte de abajo, tiene unas rueditas que esto permite que vaya caminando y girando. Como si fuera haciendo jogging. Realmente está precioso. Y también tenemos la versión dorada. Aquí está. Está genial. Es exactamente la misma figura y también tiene rueditas. Solo que toda dorada. Pareciera de oro. Ah, de hecho por eso me pinté las uñas doradas. Ahora continuamos con un pitufo bombero. Este es de la colección del 2018. ¡Qué bello está! Miren cómo tiene su garfio para poder sostenerse. Ahora conozcamos la versión dorada. Miren que no está del todo dorado. Solamente el pantalón, las botas y el garfio. En mi opinión debieron hacerlo todo dorado. Pero le dieron una buena combinación también que la playera blanca. En el dorado está verde. Y tiene unas franjas verdes. Miren cómo son exactamente iguales. Me parece que también el gorrito está un poco más clarito. Al principio me sé que era la luz, pero no. Sí está más clarito. Ahora vamos a presentar al pitufo radiólogo. En esta figurita me faltó su radiografía, pero no hay problema. ¿Por qué? Aquí la podemos ver como... ¡Ups! Se cayó. Bueno, es exactamente la misma radiografía, pero la diferencia son los dos pitufitos. Miren cómo el traje de El Dorado lo pusieron todo blanco y solamente algunos detalles dorados. En mi opinión debieron haberlo puesto todo dorado, pero bueno. Los zapatitos verdes más como médico, ¿no? O bueno, otro tipo de médico tal vez. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les hubiera gustado que fueran todos dorados. Ahora presentamos a Pitufina Jardinera. En la versión dorada vemos que los detalles dorados son muy pocos. Y en la otra, pues como es un atuendo verde, aquí le pusieron el atuendo en color blanco. Y las flores doradas, a diferencia de la otra que son blancas. Este sticker se pone de este lado, igual que en la otra. Y bueno, aquí podemos ver las diferencias. Ahora vamos a ver a la Pitufina Shopping o de compras. Aquí vemos que esta es la versión dorada. Y a diferencia de la versión del 2018, pues son pocos los detalles que le pusieron dorados y le cambiaron el color del atuendo, poniéndola toda de blanco. A diferencia de su antecesora, que tiene un tono rosita. Aquí podemos ver también lo que carga en su bolsita. Que yo también llegué a pensar que era una diseñadora de interiores. Porque puede ser. Dice que es shopping en el instructivo, pero a mí me parece más decoradora de interiores. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. ¡Wow! Ahora tenemos aquí al Skibord. En versión dorada. Miren qué belleza. Las rueditas giran. Trae su playerita dorada. Su casco, gorro, casco. Está genial. Y el trajecito morado. Aquí lo único dorado son la patineta y su playera. Y cambiaron un poco el color del atuendo. Ahora tenemos a este otro. Que vemos que también es en la versión dorada. Y trae su playera dorada. Todo su pantalón azul. A diferencia de la versión del 2018. Que parecen un poco más apagados, más serios. Este se ve con un poco más de vida. Y ya por último tenemos a papá que es el piloto. Es un piloto de avión. Y aquí va en su carrito. Miren. Conforme va girando el carrito, el avioncito se va moviendo. Su gorrito de piloto me encanta. Todo un profesional. Y los detalles dorados vemos que son muy pocos. Pero son los correctos. Esta tarjetita al parecer aparenta la pantalla de vuelo. Como va dirigiendo el vuelo papá pitufo. Y aquí tenemos completa la colección de pitufos dorados del 2021. La cual salió con ocho figuras. Y faltó el médico y el controlador de tráfico aéreo. Esto es una característica típica de cuando Kinder Sorpresa saca una colección en edición especial. Tiene que faltar alguna para hacerla especial. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido esta colección dorada y si era necesaria o no. Si tú la tienes, coméntame. Y déjame tu opinión al respecto. A mí en lo personal me parecieron hermosas las dos colecciones. Dato interesante para mencionar es que la colección dorada está en Apple y Du. Con figuritas que se pueden interactuar. Mientras que la del 2018 solamente está en Magic Kinder App. Y bueno, esta es mi opinión. Y ahora te toca tu turno. Déjame tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te gustó el video, suscríbete, comparte, darle like y toca la campanita. Para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Y así hay que ser felices y disfrutar de la vida. Hasta la próxima.